Hola, hola, ¿cómo están? Querida comunidad de Enriqueza Online, les habla su servidor Enrique Gallego. Hoy con una gran noticia, y es que ha nacido una empresa muy bonita, una empresa llamada Casa Inversiones. Ya algunos han tenido la oportunidad de asistir a alguno de estos encuentros que estamos realizando. Espacios gratuitos, donde entregamos información a las personas de cómo invertir, en qué invertir, cuánto requieres para invertir, si es fácil, si es difícil, cuánto tiempo se requiere. Entonces han nacido Casa Inversiones, esa es la noticia que quiero entregarles hoy en este video. Y quiero contarles que estaremos, como hace ya un par de semanas, entregando con Casa Inversiones información de valor, entrenamientos gratuitos, como lo decía anteriormente, para que las personas puedan entender y reconocer que hay un negocio, que hay una gran oportunidad invirtiendo en los mercados mundiales, en lo que es acciones, commodities y criptomonedas. Adicional, les cuento también que estamos haciendo pre-market todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, ahora a Colombia. Estamos contándoles qué está pasando en el mercado de acciones, qué está sucediendo con el Standard & Poor's 500, con el Nasdaq, con el Dow Jones, y qué está pasando con las criptomonedas. Así que pues la invitación es a que sigas suscrito con nosotros en Riqueza Online, próximamente les compartiremos el canal propio de Casa Inversiones, pero por el momento desde Riqueza Online estaremos compartiendo toda la información de Casa Inversiones. Así que pues bienvenidos. Adicional también, si deseas tomarte esto en serio, si ya comprendes que aquí hay una mina de oro, que aquí hay una gran oportunidad, pues eres bienvenido, bienvenida, para que estés con nosotros en nuestros espacios personalizados. Entrenamientos personalizados, muy prácticos y que se ajustan a tu horario. Así que te dejo por acá este video y nace Casa Inversiones, una empresa, una marca de amor que lo que requieres es simplemente conectar con esta marca, decir estoy listo, estoy lista, quiero saber, quiero entender, o ya entendí y estoy listo para entrenarme. Un abrazo gigante y nos vemos en Casa Inversiones. Chao, chao.